Hola amigas, amigos de Youtube, amigos míos, aquí estamos un día más con vosotros. Primero agradecer que veáis mis vídeos, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Gracias por el apoyo que me estáis dando en Youtube. Y bueno, ya veis, hoy estamos aquí con un real de Brasil, eh. Una moneda ya con uso, ya está circulada, eh. Pero bueno, quería comentar a vos que el error lo tienen, que está invertida hacia la derecha. Ya veis, eh. Es del 2008, invertida hacia la derecha. Ya veis que la cara está hacia arriba, eh. Al levantarla ya se ve aquí hacia la derecha. Ya veis un real del 2008, invertida hacia la derecha. Voy a aumentar un poquito más, que la veáis mejor. Bueno, ahí la tenéis, ahí os queda. Aquí vos la dejo. Un real del 2008, invertida hacia la derecha. Bueno, amigos, con esta ya me despido. Hasta mañana, no sin antes, como siempre, agradecer que veáis mis vídeos. El apoyo que me estáis dando en Youtube. Mandaros un abrazo. Y como siempre vos digo, a cuidarse, amigos. Gracias. Hasta mañana y a cuidarse. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.